hola a todos qué tal cómo estáis yo estoy muy bien y espero que vosotros también como ya sabéis en el último vídeo dije que probablemente iba a subir mi maquillaje de halloween pero en vez de subir el que voy a hacer este año voy a subir el del año pasado que os voy a dejar por aquí una foto no sé dónde por aquí y bueno básicamente porque fue un maquillaje muy fácil de hacer muy rápido muy sencillo y bueno pues sobre todo para la gente que no le guste ir así con un maquillaje muy exagerado como a mí por ejemplo entonces he decidido enseñaros este maquillaje que creo que es pues eso muy fácil de hacer muy rápido y que bueno que creo que os va a gustar mucho así que empezamos dentro vídeo muy bien como podéis ver ya me he puesto lo que es la base me he hecho un poquito la ceja y el rímel bueno lo básico para poder ir más rápido y no empezar desde cero el maquillaje entonces yo para empezar este maquillaje lo que voy a hacer es marcar mucho a por cierto que no os he dicho de que nos vamos a maquillar bueno vale el maquillaje que yo me hice el año pasado fue un estilo así de vampiro o algo así porque voy a explicar por qué porque fue una temporada en la que a mí me encantaba la serie de crónicas vampíricas y bueno vais a ver los que hayáis visto crónicas vampíricas vais a ver que lo que son las venas y todo lo que vamos a marcar es igual que en la serie entonces pues eso que a mí me gustaba mucho y dije pues por qué no voy a probarlo y quedó muy guay la verdad entonces pues eso vamos a hacer un maquillaje de vampiro para empezar vamos a marcar mucho los contornos de la cara vale entonces yo lo voy a hacer tengo aquí unos polvos que no son para contornear porque no lo son simplemente son como para dar color a la cara pero como yo soy tan blanquita pues estos no me sirven por lo tanto como son tan oscuros los puedo usar para hacer el contorno yo voy a probar con esta de aquí para más que nada para hacer la línea y luego voy a difuminar con las otras vale entonces cogemos no pasa nada y se marca muchísimo porque bueno es la idea no que se marque bastante y que sea mucho más exagerado que otras veces vale algo así ya al otro lado mal he tenido un problema con la cámara y ha dejado de grabar pero bueno os explico lo que he hecho me he marcado toda esta zona de aquí la nariz por aquí y por aquí debajo vale entonces con el para hacer el contorno entonces he empezado a difuminar vale para que no se vea tan exagerado como ahora claro porque esto es una pasada la idea es que haga la cara mucho más fina como mucho más con las facciones mucho más marcadas y mucho más hundidas vale bueno como podéis ver este es el paso como más complicado por así decir porque es el que trae más trabajo es el que más tienes que estar insistiendo ahí para que se quede bien difuminado entonces vamos a pasar ahora con los ojos que sería como el siguiente paso el maquillaje se hacen contornear bien y unos ojos una sombra de ojos bonita y luego lo de las venas y tal y ya estaría listo vale entonces ya hemos hecho como la parte más complicada ahora vamos a ir a las sombras de ojos muy bien para empezar voy a coger un tono clarito un marrón clarito porque básicamente porque yo tengo los ojos oscuros vale si me pongo una sombra negra se me hace el ojo muy pequeño bueno a mí no me gusta cómo queda entonces yo voy a coger de momento un color clarito para hacer la parte de arriba del ojo es decir como la cuenca del ojo vale todo esto de aquí y lo vamos a ir marcando bien que vamos a hacer con esto lo vamos a llevar como hacia la ceja de acuerdo entonces lo subimos hacia la ceja ya veis que aquí queda todo como difuminado pero lo que vamos a hacer luego es con un corrector vamos a pasarlo por esta zona y va a quedar como una raya una línea la primera parte de la sombra de ojos quedaría así me va a hacer el otro y continuamos vale mira esta es la idea vale que no llegue a tocar la ceja pero la parte que hace el pico final que toque el final de tu ceja cogemos un corrector con un pincelito así plano vais a marcar veis cómo se va marcando parece que es una tontería pero mirad aquí se ha marcado como una línea mucho más definida y aquí está todo como difuminado vale pues esa es la idea lo mismo vamos a hacer en el párpado veis para que se vea como la diferencia de un color al otro muy bien para continuar vamos a coger un color más clarito y lo voy a poner en la parte que hemos puesto el corrector muy bien ahora que tenemos ya los dos ojos vamos a pasar a coger una sombra más oscura y la vamos a poner en la parte final muy bien pues la sombra de ojos ya estaría ahora bueno como podéis ver pues eso fue hecho como tres partes la primera la sombra marrón la segunda la sombra doradita clarita y la tercera aquí un poquito más oscura vale más que nada para darle la profundidad al ojo que necesita para este maquillaje entonces ahora lo que voy a hacer es fuera de cámara me voy a hacer la raya y me voy a poner las pestañas postizas vale antes de ponerme las pestañas que estoy esperando que se me seque la raya voy a hacerme la parte final que sería la parte de la línea de agua vale entonces simplemente lo que vamos a hacer es coger un color oscurito y vamos a ir marcando por debajo como si fuese la raya del ojo pero por fuera hacemos el otro y pasamos a las pestañas vale he probado a ponerme las pestañas y creo que me van a molestar para hacerme la parte de abajo porque son las pestañas magnéticas del otro día que si no habéis visto el vídeo os invito a verlo porque quedó muy guay la verdad y bueno pues que son muy grandes por eso no me he hecho la raya como normalmente me la hago yo que es con el rabillo y todo eso vale con un bote así de estos de sangre falsa lo que yo voy a hacer es coger un pincelito de punta muy 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 fina algo así a ver si se ve pues cogemos un pelín de sangre está y lo que vamos a ir haciendo es empezar por debajo del ojo y haciendo como rayas muy simple es ir haciendo ver este tipo de rayas así que parecen bueno como si las venas estuviesen marcando veis algo así esto por toda la parte de la ojera y se puede hacer bastante rápido y una vez que le coges el truco es ir marcando líneas y listo veis simplemente es hacer como una raya y por cada lado hacer como una pequeña rayita que salga vale pues voy a acabar me los dos ojos y os veo vale qué os parece es más o menos así la idea entonces ahora me faltaría ponerme las pestañas muy bien pues la idea es que quede algo así entonces lo único que faltaría ahora para acabar este look sería los labios rojos que enseguida me los pinto y os enseño cómo ha quedado pero veis no hace falta hacerse el rabillo del ojo porque básicamente las pestañas lo tapan que no sé por qué me da la sensación de que ésta está más para arriba que ésta pero bueno pues vamos a pasar al labio rojo y os enseño el resultado muy bien pues mira este sería el resultado a mí me encanta como habéis visto es súper fácil súper rápido de hacer igual puedes tardar media hora 45 minutos más no va a tardar la sombra del ojo queda muy bonita y nada que espero que os haya gustado mucho a mí bueno básicamente lo quería enseñar porque yo este es el que llevo año pasado y a mí me encantó como como quedó el resultado pues nada espero que os haya gustado mucho el resultado y que podáis utilizarlo en algún momento de vuestra vida que os mando un besazo enorme a todos y a todas y que muchísimas gracias por ver el vídeo otra vez os vuelvo a invitar suscribiros por aquí debajo y nada un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo esto me pasa por no prepararme las cosas antes de empezar a grabar pero bueno vale no estoy mirando estoy mirando todo el rato al espejo pero es que si no lo vas a explicar bueno si queréis así por la calle no pasa nada está guay todo el rato al espejo ya